Pero en esa misma hora La vida viene Y también se va Porque no hay más máquinas de tiro ni piedra Playa con sabor a muerte Con olor de sangre y carne desgarrada Nuestro productor Benito Sánchez Interrumpe la grabación y corre hacia la playa Para tratar de captar una batalla campana típica En el mar Y mientras los más grandes se pelearan playa abajo Entre los arbustos Los más pequeños Los simpáticos pingüinos y magallanes Se juran amor eterno Algunos ya han conocido el cortejo Aquí nacerán sus críos De esa playa interminable Donde se gesta la vida 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Caigo cámara 2 Esto es un gran rasgo de lo que hacemos En las exposiciones En las exposiciones O en las exposiciones O en las grabaciones que hacemos en la ocasión Utilizamos diversas herramientas Ok, voy cámara 4 Llamamos herramientas Porque en muchas ocasiones Tenemos que implementar Tener cosas nuevas técnicas Nuevos estilos Por ejemplo, nuestro productor Benito Sánchez Fue uno de los primeros que trató de implementar La fotografía en video Utiliza lentes primarios Perdón Que son fijos Y estos les dan una nitidez Una textura Como ustedes pudieron ver Con mayor fidelidad Y con mayor Pues calidad Algo muy importante En cuestión de todas estas imágenes Que acaban de ver Mucha imagen de la que vieron Se grabó A ver, tañito cámara 1 A ver Para que Ahí Ahí Una de las ventajas Para nosotros Como producción Fue de que Podemos Aprovechar el 4K Y acercarnos Si ya tenemos una imagen Nítida En 4K Y queremos acercarnos mucho más Tenemos una gran resolución Sin perder calidad Y eso Es una innovación Que nos ha Nos ha beneficiado mucho Hemos implementado muchísimas tecnologías Como si Imágenes aéreas Cámara 2 Sí Este Imágenes aéreas Cámaras subacuáticas Este También este Estabilizadores de imagen Hay muchísimas cosas Que nos han apoyado Para Para poder sacar Esta producción Y que El resultado sea óptimo Y que queden Satisfechos Y que nuestro trabajo Hable de nosotros Bueno No